Hola, hola, yo soy Elvira Lozano y como cada jueves les damos la bienvenida a un programa más de Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de esta semana, en la sección de Neodotario, comenzaremos compartiéndote un par de datos curiosos que muy probablemente te sorprenderán. Por otra parte, este pasado 11 de agosto fue la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es por eso que en la sección de Ciencia y Tecnología te platicaremos algunas curiosidades acerca de esos juegos para poder entenderlos mejor. También en la sección de Salud te estaremos hablando más detalladamente acerca de los antibióticos y algunos de sus principales usos. Por otra parte, en la sección de Vida Estratégica te estaremos platicando algunos de los beneficios que trae el ser bilingüe, es decir, hablar dos idiomas. Para finalizar, en la sección del Semillero te estaremos hablando acerca de cómo el aceite de cocina está acabando con nuestros océanos y los está dañando. Y por último, en la sección del Cuarto de Geek te compartiremos una lista de las películas que reflejan el valor de la amistad, pues este pasado 30 de julio fue el Día Internacional de la Amistad. Así que bienvenidos y comencemos. No hay nada más interesante que conocer un poco de todo. Es por eso que en esta ocasión, en la sección de Anecdotario, nuestra compañera Diana Espinosa nos comparte 5 datos curiosos que muy probablemente te sorprenderán. Vayamos con ella para conocerlos. Anecdotario Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Diana Espinosa y el día de hoy les voy a estar compartiendo 5 datos curiosos. Quédense a verlos. ¿Sabías que el Puente de París puede colapsar en cualquier momento por tanto amor? En el puente tan famoso de París, las parejas van y se juran amor eterno y se estima que más de un millón de parejas la visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así que algunos de ellos se devuelven a sus dueños o simplemente son almacenados. En el mundo solo existen dos países en el cual no se puede comprar Coca-Cola. Acompáñame a ver, ¿cuáles son? La Coca salió de Cuba después de la Revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo, y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Antes, se creía que la fotografía lograba capturar el alma de las personas. Este es un mito de la fotografía desde el siglo XX. En Pekín, China, se pensaba que la fotografía se llevaba al alma de las personas. ¿Consideras que dar tu clave de Netflix ahora es una prueba de amor? Netflix se ha considerado una grande prueba de amor, pues se dice que se debe de dar la cuenta con la clave del streaming a tu pareja, y de esta forma le demuestras el gran cariño que le tienes. Obviamente, nosotros te aconsejamos que cuando termines con ella o él, cambies la contraseña. Un dato curioso de viaje es este edificio que está completamente hecho para poder tomarte una fotografía perfecta y así postearlo en tu Instagram. El rascacielo de Skydeck con 103 pisos está ubicado en Chicago, y miles de personas viajan para poder lograr tomarse la foto perfecta, y así poder lograr postearla en sus redes, así como Instagram, Facebook y Twitter. Todo esto es gracias a sus atractivas características, ya que todo el edificio está creado con lunas, inclusive el piso, y cuando se sube, da la sensación de que vas caminando en las nubes. Bueno, estos fueron los 5 datos curiosos que les comparto por el día de hoy, espero que les haya gustado, que se los compartan a sus amigos, y que se los platiquen a sus familias. Nos vemos en un próximo video, yo soy Diana Espinosa, hasta luego. Los Juegos Olímpicos es el mayor evento deportivo internacional en el mundo, organizado cada 4 años. En esta ocasión tuvo sede en París, y inició el 26 de julio, y clausuró este 11 de agosto pasado. Es por eso que nuestra compañera Laura Vázquez Ayala nos comparte algunas curiosidades sobre este juego en la sección de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología Los Juegos celebrados este 2024 en París han sido muy controversiales, sin embargo, el día de hoy te traigo algunos datos curiosos que quizás no conocías sobre esta gran fiesta del deporte. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebran exactamente 100 años después de que se celebraran por primera vez en dicha ciudad en el año de 1924. Además, otro dato curioso es que París se une, al igual que Londres, como una de las ciudades que ha acogido tres ocasiones esta gran fiesta del deporte. Algo muy curioso es que la ceremonia de apertura se llevó a cabo por primera vez en una sede diferente a un estadio olímpico, y todos pudimos apreciarlas que se llevó a cabo en el río Sena, algo que jamás se había visto en la historia de unos Juegos Olímpicos. Otra cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, y que a pesar de las críticas famosas como la cama que estaba hecha a base de cartón en las villas olímpicas, es que estos Juegos se han tratado de que sean los más ecosustentables, y sobre todo cumplir con uno de los objetivos de la Agenda 2030. Es por eso que durante estos Juegos Olímpicos se ha tratado de cuidar absolutamente todo lo relacionado al medio ambiente. Una vez finalizados los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se plantarán 8,876 árboles en los lugares donde estaban situadas las villas olímpicas. Esto con el objetivo de crear un parque suburbano que abarque aproximadamente 6 hectáreas, y que permitirá la construcción de 2,800 viviendas para personas con movilidad reducida. Esto es muy importante porque generalmente hemos visto en otros Juegos Olímpicos que las villas olímpicas pues quedan en el abandono y no se les da un segundo uso. Y esto es parte de los objetivos de los Juegos Olímpicos de este año, utilizar estos espacios y sobre todo hacerlos ecosustentables. Y finalmente sabías que la famosa Frigie Olímpica, que es la mascota oficial de estos Juegos Olímpicos, está totalmente basada en la historia de Francia. A pesar de que tiene una forma extraña y que generalmente la gente no logra identificarla, se le conoce como boné fichén. Y es muy característico de los franceses, ya que se utiliza sobre todo en las épocas donde se celebra el Día Nacional de Francia. Y generalmente este símbolo representa la libertad para los franceses. Ahora ya conoces un poquito más sobre estos Juegos Olímpicos y cuál es la razón por la que se han tratado de hacer muy amigables con el medio ambiente. Algo que es muy importante porque realmente nos estamos preocupando por nuestro futuro. Y esperemos que esto sirva de gran experiencia y sobre todo de ejemplo para cuando se realicen los siguientes Juegos Olímpicos. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Te saluda Laura Vázquez. Hasta la próxima. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Y en esta ocasión nuestro compañero Axel Pacheco en la sección de salud nos estará hablando acerca de los principales usos y beneficios de estos. Vayamos con él para conocer más al respecto. Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel. Me da mucho gusto como siempre tenerlos nuevamente por acá. El dedo de los invito a que me acompañen pues estaremos hablando de un tema muy interesante como lo es los antibióticos. Veremos cuándo es necesario tomarlos y por qué es muy importante el no tomarlos cuando no son necesarios. Por ejemplo, para evitar la resistencia a los antibióticos. Acompáñenme. Empecemos explicando qué es lo que son los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos muy poderosos que son los encargados de combatir las infecciones, especialmente en animales y en humanos. Dichas infecciones deben ser de origen bacteriano, es decir, que deben ser causadas por una bacteria, ya que las infecciones causadas por virus atacadas con antibióticos no sirven de nada. En su mayoría los antibióticos funcionan dificultando a la bacteria su crecimiento y multiplicación. La forma en que podemos ingerir los antibióticos son tres. La principal puede ser por medio de pastillas, por medio de cápsulas. La segunda puede ser por medio, puede ser tópicamente, es decir, que la podemos untar a base de cremas o ungüentos. Y la otra, esta se utiliza un poco cuando la infección ya es más seria, que es por vía intramuscular, que es por medio de inyecciones o por medio intravenoso. Como les decía al principio, los antibióticos solo van a atacar las infecciones causadas por bacterias. Algunas infecciones en las vías urinarias son producidas por la bacteria E. coli. Un mal uso de los antibióticos, bueno, en principio, será un mal uso cuando usted se esté automedicando sin acudir a su médico de cabecera. En segundo, los antibióticos no deben de usarse si usted se encuentra resfriado, si tiene gripe, si tiene algún dolor de garganta o si tiene alguna bronquitis. Para mayor seguridad de que la infección que tenemos la estamos atacando con el medicamento adecuado, lo mejor va a ser acudir con nuestro médico para que ya por medio de esa consulta y de su examen médico nos pueda dar el medicamento correcto. Ahora, ¿por qué es importante tomar antibióticos solo cuando sea necesario? En primera, para evitar los efectos secundarios. Estos pueden ir de leves a severos. Va desde las náuseas, diarreas, arpullido y pueden llegar a ser muy severos, que es cuando ocurre la resistencia a los antibióticos. Esto ocurre cuando la bacteria con la que estamos atacando el antibiótico, supongamos que no terminamos el medicamento que nos dio el doctor, no terminamos correctamente el tratamiento, es cuando la bacteria puede fortalecerse y puede volver a surgir. Importantísimo entonces que al acudir a su médico de sus síntomas correctamente para que el médico en base a eso pueda recetarle el medicamento adecuado. Si es una bacteria que causa su infección, le recomendará algún antibiótico y con esta su enfermedad desaparecerá. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Hablar dos idiomas puede resultar de gran beneficio para muchas personas, empezando por la parte comunicativa. Es por eso que en esta ocasión, en la sección de Vida Estratégica, nuestro compañero Alfredo Rincón nos estará platicando algunas de las ventajas de ser bilingüe. Vayamos con él para conocer más al respecto. Muy probablemente en algún momento de tu vida te has preguntado cómo se sentiría hablar un segundo idioma. Es muy probable que esto haya sucedido a una edad temprana o incluso si sucedió ya en la universidad. Bueno, estamos todavía a tiempo para convertirnos en bilingües. Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. El ser bilingüe tiene muchas ventajas. Si bien desde pequeño se nos dijo que aprender a hablar inglés nos abre muchas puertas, el inglés es solamente uno de los muchos idiomas que podemos aprender como un segundo lenguaje. Muchas personas optan por aprender francés, italiano, alemán, japonés, etc. como su segundo lenguaje antes de tener el inglés como esta segunda lengua. Y bueno, y es que tanto el inglés como lenguajes que sean de Europa, de Asia, incluso de Latinoamérica, como el portugués, pueden abrirte muchas puertas en diferentes empresas. Y esta es la ventaja número uno y con la que nos quedamos desde que somos pequeños y nos han dicho padres, hermanos, amigos y maestros desde que somos pequeños. Aprender inglés nos abre muchas puertas en el ámbito laboral. Y ahora, si decides aprender, por ejemplo, portugués, puedes obtener también esta posibilidad de adentrarte en una empresa ya cuando termines tus estudios, que esté en crecimiento en Brasil, por ejemplo, que es un país de Latinoamérica que está en crecimiento en el ámbito empresarial. Así que, bueno, esta sería una de las primeras ventajas. Y una segunda oportunidad es que puedes tener experiencias increíbles y realmente maravillosas. Algunas experiencias que quizás no te imaginabas que podrías llegar a tener, como, por ejemplo, conseguir amigos de otros países, el escuchar música nativa de ese país y entenderla, o también el ver películas de Hollywood en su idioma original. Y, bueno, esta serie de experiencias pueden llevarte también a disfrutar aún más de lo que te gusta, como la música, el deporte, las películas, el hablar con amigos, el salir a una cita, por ejemplo. En una infinidad de posibilidades al aprender un segundo idioma y tener con quién hablarlo. Además, al aprender un segundo idioma, puedes estar ejercitando tu mente y esa capacidad de aprendizaje que incluso está relacionada con la posibilidad de evitar contraer enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Incluso esta puede ser como que una manera de motivarnos a ejercitar nuestra mente aprendiendo un segundo idioma para cuidar simplemente de nuestra salud. Así que, ya lo sabes, tenemos unas posibilidades infinitas al aprender un segundo idioma y espero que estas ventajas te ayuden a querer aprender un segundo idioma. Saludos y hasta la próxima. El aceite de cocina es uno de los principales contaminantes del agua y está acabando con muchos de nuestros océanos. Es por eso que en esta ocasión nuestra compañera Rebeca Mata, en la sección del Semillero, nos platicará más detalladamente sobre cómo es que el aceite de cocina está acabando con nuestros océanos. Vayamos con ella para conocer más sobre él. El Semillero Hola, bienvenidos al Semillero. Y hoy vamos a hablar de que el aceite de cocina tal vez no es tan bueno como tú crees. Además de lo último que se ha salido de que tal vez la manteca puede ser más buena para cocinar y para nuestra salud que el aceite de cocina, el aceite de cocina es considerado un residuo peligroso, pero no nada más un residuo peligroso, sino que también puede afectar a los mares, al manto friático, a todas estas situaciones si tiene contacto con el agua. Y esto puede ser una afectación y un peligro para nuestras casas, para nuestras ciudades. De ahí la importancia de hablar sobre el aceite de cocina y de traerte este tema sobre el aceite de cocina, ya que usualmente, a veces es muy normal que tiremos el aceite de cocina y que no nos importe si va hacia algún lugar. Lo recomendable es reservarlo, todo aquel aceite de cocina que ya fue utilizado y que después lo dispongamos en algún lugar donde se manejen este tipo de residuos, ya que si se tiene contacto con otro tipo de residuos como el cartón, el papel u otro tipo de residuos, bueno, puede volver todos estos residuos peligrosos y tienen que irse a otro contenedor en especial. De ahí la importancia de que tampoco lo tires al fregadero, porque puede tener contacto con la tubería, con la cañería y pues puede ir afectando a nuestra ciudad. Por eso te traemos este tema, porque el aceite de cocina es un residuo peligroso y que es un residuo con el cual estamos en contacto constantemente, además de otro tipo de productos con los cuales también generan residuos peligrosos. Con esto no queremos decir que el aceite de cocina sea malo y que no lo volvamos a utilizar, no, 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 podemos usarlo siempre y cuando sepamos qué hacer con el residuo que genera. Y pues bueno, espero te haya servido esta información y resguárdese el aceite de cocina que utilizas después para que lo dispongas. Nos vemos pronto, hasta luego. Este pasado 30 de julio fue el Día Internacional de la Amistad, es por eso que en esta ocasión en la sección del Cuarto de Geek te comparto una lista de las películas que reflejan el valor de la amistad. Acompáñame para conocer. Es a través de la amistad que se cultivan lazos y la confianza necesaria para sacar adelante toda una sociedad. El cine siempre ha tratado de expresar esos lazos a través de sus historias y a continuación te mostraremos algunas recomendaciones que reflejan el valor de la amistad. Cabe mencionar que las Naciones Unidas declararon en el año 2011 el día 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad a fin de inspirar iniciativas de paz a través de la unión de los pueblos y sus culturas. Comenzando la lista tenemos a Scooby-Doo y Chaggy con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas. Scooby-Doo y la pandilla se enfrentan al misterio de grandes y desafiantes historias. Una amistad que ha perpetuado por el tiempo y que en cada aventura se solidifica aún más. Por otro lado tenemos Cuenta Conmigo Stan Be Me en el título original de este film de finales de los 80 donde cuatro amigos emprenden pues una peligrosa aventura en la que tendrán que demostrar su valentía y su amistad por encima de todo. Por otra parte también tenemos la película titulada El niño con el pijama de rayas. Aquí hay dos niños que contra todo pronóstico hacen amigos en la peor de las circunstancias sin ellos mismos ser muy conscientes de ello. Y por otro lado tenemos Buscando a Nemo aquí el protector Marlene y el adorable Nemo y la encantadora Dory los tres juntos con el resto de entrañables personajes hace de Buscando a Nemo una de las películas sobre la amistad más bonita de las últimas décadas. Por otro lado tenemos las emblemáticas de Toy Story la historia de juguetes animados que más nos ha cautivado en los últimos tiempos una saga que pues nos ha ido acompañando a lo largo de esas dos décadas y pues bueno hace poco se estrenó la cuarta parte en el año 2019. Aquí pues las aventuras del vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear junto con el resto de personajes nos tienen muchísimo que enseñar sobre el valor de la amistad. Y bueno, ¿cuáles son tus películas favoritas que reflejan el valor de la amistad? Déjanos saber en los comentarios y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizaron a través del sistema de Calaret. Te invitamos a que te suscribas al canal, compartas con tus amigos y actives la campanita de notificaciones para que seas la primera o el primero en ver todos nuestros videos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde podrás encontrar mayor contenido que te aseguro será muy de tu interés. Y nosotros nos estamos viendo muy pronto en emisión más de Primera Línea. ¡Gracias!